Es un seminario de alta competencia, de artes marciales, y más específico en lo que es Karate Dono, donde viene el equipo de Boca Junior, un equipo que tiene mucha experiencia en lo que es la parte competitiva a nivel internacional, y en la que se destaca Marina Regules, que fue ocho veces campeón del mundo dentro de la Confederación Mundial de Karate. Nosotros por ahí estamos lejos, Entre Ríos, como todas las provincias, de acceder a este tipo de entrenamientos, y por ahí de acceder a las posibilidades internacionales. Yo creo que la idea es que esta gente, que tiene tanta experiencia, porque a Marina Regules la acompaña cinco competidores más del Club Boca Junior, que están entre ellos Micaela Parreño, que es juvenil, y es cuatro veces campeón del mundo, después hay otro chico, Cornalino, Leonardo, que también tres veces campeón del mundo, o sea que es un grupito muy selectivo, y la idea es que tratar de que vuelquen todas sus experiencias, sus conocimientos, y fundamentalmente en el caso de Marina y de Micaela, volcar y incentivar a la mujer a hacer este tipo de actividades, que por ahí se considera que es nada más que para el hombre, pero realmente la mujer lo hace y lo hace muy bien. Está dirigido a gente, fundamentalmente, que haga artes marciales. La primera parte que va a ser a la mañana, donde se va a hacer una introducción de lo que es el entrenamiento a los deportes de combate, y después sí se va a trabajar más específico sobre la competencia de karate en lo que sea formas, catales llamamos nosotros, que es formas, y en la parte de combate, que es combate. Pero de todas maneras está dirigido a toda aquella persona que va a hacer una charla también, explicar su experiencia, cómo empezó, porque es una persona que empezó muy de abajo, ella trabaja en los bomberos voluntarios de la boca, hace un trabajo social muy importante, tal es así que en el año 2012 fue distinguida como una de las mujeres del año. Y el seminario va a ser el día 12 de abril, a partir de las 9 de la mañana, durante todo el día vamos a ser de 9 a 2 y media, y de 3 a 19 horas, en la parte vespertina. Para dirigirse a las inscripciones se pueden comunicar al 154-570-793 o al 154-522-635, y si no, vía correo a karate2erios, de Entre Ríos, karate2erios, arroba hotmail.com. ¡Gracias! 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 Gracias.